Creo que ya A ver banda Confirmen Confirmen que si banda Yo aquí lo veo bien todo Impecable todo ¿Dónde está la intro? No hay intro, reiniciamos el stream ¿Saben? Me va a servir porque Twitch me va a separar los videos El de Forza y el de Minecraft Y puedo subir este Directamente como un episodio de Rangeland Entonces bienvenidos al episodio 3 De Rangeland, no puedo creer que apenas voy En el capítulo 3 Todavía no tengo una casa fija Tengo un pinche departamento todo verguiado Pero Ahora, ahora Pero ustedes ya van bien avanzados ¿Qué pedo? Que ahora si lo ven ¿Verdad? Sí, ahora si lo ven Entonces déjenme Deshabilito esto Avísenme si se vuelve a trabar este pedo Ya veo el mouse Ya veo el mouse Mira, ya veo Eso significa que ya funciona Ok, y Aquí también lo veo Cool Excelente A la madre Somos un chingo Bueno A ver gente Nos quedamos aquí la última vez En esta casita Porque Estoy buscando El desierto Estoy buscando Mi hogar Arrakis Me voy a declarar Duque De Arrakis Rangel Duque de Arrakis No sé si llevarme mi cama Porque si muero Puedo 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 volver Puedo volver aquí Y si me la llevo Y muero Me regresaría hasta el spawn Que quien sabe donde chingados queda Entonces yo creo que voy a dejar mi cama Me voy a arriesgar Nada más dejen que se haga de día Y me voy a arriesgar A conseguir Ovejas En el camino Y no sé cómo se hace el trigo Banda Bueno Cómo se hace el pan Qué más necesito Además de trigo O necesito un horno No tengo nada No tengo nada Estoy muy tonto No he conseguido nada Ni madera Ni piedra O sea Todo porque Necesito La urgencia masculina De Encontrar Un desierto Que se parezca A Arrakis ¿Y eso? Un zombie ¿Verdad? Sí ¡Muerte! Bro ¿Cuántos pinches Espadazos Te necesitas Para matar un zombie? Joder Sí Sí wey Me urge Me urge Upgradear este pedo Ignoren que tengo Muchos skybers En realidad Creo que es un bug Yo no No tengo tantos skybers Si acaso Tengo Uno Sí Esto Esto no No es No es esto ¿Algún moderador Puede venir A quitarme Estos skybers? Solamente Quítenme los stacks Déjenme un skyber Sí Pero es un bug Sí Algún Algún Operador Que me quite Los skybers Por favor Yo no No tengo tantos En realidad Soy pobre En la vida real Y en minecraft Así que A la verga Wey Ospina No hagas eso Ese men A la verga Ospina Pero tú me los puedes quitar Con el inventario ¿No? Toma Me voy a quedar Diez Por Hija de tú No vengo de un susto Y sales con otro Me voy a quedar diez Porque necesito Que alguien me pague La terapia Después de que me asustaron Dos veces Adiós Y salta de mi casa Adiós A ver Entonces necesito Salud Quimo Necesito Eh Ah fuck Un zombie allá Necesito madera Necesito Piedra Y necesito Hierro Me urge Me urge ya Hacer un upgrade De mis herramientas Hola ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué se le ofrece señor? ¿Sí? Gracias Gracias Ahí está Ok ¿Qué? Ah sí Madera Vamos a chingar este arbolito Yo creo que ahorita Me voy a ir a buscar Piedra Y luego ya Hierro Piedra necesito Para el horno No tengo ni para eso Wey Wey Amm Si no tengo Piedra Wey ¿Qué pedo? Mira aquí Ahí Se ve Poquita Se asoma Ah de hecho Creo que es una mina Wey Ah no ¿Sí? Ah no sé ¿Qué haces que voy a bajar? Voy a bajar a ver qué hay A ver Aquí hay carbón Hay un creeper A ver si alguien explota el creeper Ándale Dos por uno Eso era lo que quería Vamos a chingarnos el carbón de una vez Ponga rolitas No hombre El copyright bro Sacaron clip ¿Alguien sacó clip? De cuando me asustaron dos veces en menos de 10 segundos Ah ¿En menos? Sí Justo me acababa de asustar Ospina Es que Ospina se puede hacer invisible porque es operador Y se quitó la invisibilidad justo enfrente de mí ¿Qué más hay por aquí? Ahí Soy un arquero wey No 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 Fuck Ok ya se va a hacer de día Eso es una buena noticia Después de muchas malas Y... Y ya ¿Verdad? Joder Otro puto arquero wey ¿De dónde salen? Maldita sea No Quítate 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 Madres eh Madres Gracias Secor por ese raid A ver Necesito Madera Necesito Mi horno Y aquí En teoría debería de poner el hierro Pero no he encontrado hierro So... Cobre en bruto ¿Este se hace así? ¿La verdad? ¿Ah sí se hace así? Ok Cobre en bruto Eh... Susto De un susto a otro El diago en el no mames Es Minecraft con mods Es Minecraft con shaders Y con plugins No con mods Es un servidor ¿Qué onda Linor? ¿Cómo andas bro? Ok Tengo ladrillo Bambú Un tulipán ¿Quieres un tulipán? Es rojo Lo voy a plantar aquí En tu honor Un retoño de roble Ah Voy a cocinar el cordero Sí Perdón Le voy a dar prioridad al cordero Tengo más hambre que Ganas de Conseguir ¡Hijo de su pinche madre! Un pinche creeper ahí A ver Necesito hierro bro Lo más mínimo de hierro que tengas A ver creeper Explótame ¡Eso! Sí bro Son las Los tulipanes son más baratos en Minecraft Que en la vida real En la vida real no son baratos Por eso Son más baratos en Minecraft Que en la vida real De hecho tenemos No sé si ya se fijaron Los que están jugando en el servidor Pero tenemos dos enamorados Jugando Minecraft Probablemente hasta viven juntos Chequen A ¿Dónde está? No sale aquí Pero Chris Armas Y Molis Se quieren Se gustan Se besan Esos Esos dos tortolitos Banda Si los ven Denle Un regalo de bodas No sé dónde viven Pero Si los ven Denles un regalo de bodas ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados? Sí, es nueva en esto Vive en una aldea cerca del spawn Ah, viven cerca del spawn Qué cool ¿Soy el único tonto que se fue A diez mil metros de Diez mil kilómetros de distancia? Creo que sí, ¿verdad? Sí, no No les digas Suspina Que ellos descubran Dónde viven Vivan los novios ¿Qué hace un zombie ahí, bro? Ah, joder Creo que voy a tener que pasar Otra noche aquí Porque Es que tengo que ir para allá Pero No estoy listo, banda No estoy listo para irme todavía Ok, a ver Carboncito Comida Ah, ya, pues eso venía, ¿verdad? Qué pendejo Yo me arrepiento de irme a vivir lejos Dice Ya me aburrí No sé qué hacer Puedes hacerte otra casa, bro Puedes Explorar O Ah, es cierto, gente Tenemos que ver eso Hay muchas personas que me han dicho Que les da flojera caminar de su casa al spawn O sea, vean dónde vivo yo Ustedes creen que no me da flojera a mí Sí me da flojera Pero lo voy a hacer La cosa es que Ah Necesitamos Crear Un proyecto En comunidad Hijo de su pinche madre Aquí esto todavía está Esto es cabrón Necesitamos crear un proyecto En comunidad, banda Para resolver Ese problema No hay hierro Joder, no hay hierro Pero en qué capas sale el hierro ahora Estoy súper confundido Tenemos que hacer algo, banda Tenemos que construir ya sea una Una línea del tren O No sé, bro Algo ¿Por qué tengo semillas? Si, algo así tenemos que idear Pero tiene que ser un proyecto En el que trabajemos todos juntos Porque es algo que nos va a beneficiar a todos Obviamente no creo que a mí me beneficie Porque vivo hasta bien pinches lejos Y todavía me falta alejarme más Pero sí, banda La idea es esa Que entre todos hagamos eso Que cooperemos Podríamos abrir incluso Un centro de cooperación Para construir las vías Algo así como Unos cofrecitos privados En los que puedan poner hierro Piedra Lo que sea que se necesite para Para construir vías O algo Algún sistema de transporte Más que nada Ok, a ver aquí qué hay ¿Hierro? No No, no hay hierro Bueno Oh, bueno Acá qué hay No, no puedo pasar Pero está muy complicado esto Si me aviento al agua Aquí hay algo Mira Hola Hola Ah, mira Es como ¿Qué? ¿Hierro? No ¿No hay hierro? ¿No hay hierro? ¿No hay hierro? ¿Hierro? ¿Hierro? ¿Aquí está abajo? ¿Hierro? No mames ¿Si sigue? No, pero no No voy a morir Me voy a ahogar Corre, corre, corre Corre, corre Corre, 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 corre Joder, bro Si es que no puedo bajar tanto, anda Estoy perdido aquí Pero yo quería irme hasta acá, ¿verdad? Un transporte con el Nether Yo no sé cómo se hace eso, bro Pero si ustedes saben hacerlo Háganlo Hola ¿Hierro? Vamos a sacrificar esto ¿Hierro? ¿No? ¿Hierro? ¡Hola! ¡Hierro! 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 Ah, no se cae No se cae No se cae Ah, es que está muy... Ok Ahí está, se murió ¡Hierro! ¡Ah, hierro! ¡Sí! Necesito por lo menos tres Hijo de su pinche madre Solo era uno Te odio A ver No me quiero alejarte ¡Hierro! ¡Hierro! ¿Qué pedo con esto? Pinche mina Gigante, güey No, mames Ahorita ya traigo una pinche necesidad De Avanzar en putiza Sin importar todo Porque ustedes ya van bien adelantados, banda No, es que no me quiero adelantar No me quiero adentrar, mejor dicho Ustedes ya van bien pinches adelantados y Y ni cómo hacerle, banda Me orillan a A frustrarme Y no hay hierro Ah, y hay hierro Uno Uno de hierro Necesito mínimo tres, güey Joder Joder, cómo hay de cobre, eh Cómo hay de cobre Pero hierro Nada Si son muy viciados ustedes, banda Eh Quítate Uy La groba Es que Ah, fuck No hay hierro Ah, hierro Más oro Más oro que hierro Yo digo que Guarden todos sus materiales, banda Eh, no sé si Están en el Discord Deberían de estar en el Discord Todos los que juegan Minecraft Todos los que juegan en este servidor Es obligatorio que estén en Discord Pero Uy, güey Que van a ir sucediendo a lo largo del Ah, hola Mañana vamos a tener nuestro primer comerciante temporal Ese comerciante va a venir a vender Kybers a cambio de materiales, ok Materiales que comúnmente no dan Kybers, materiales usuales que les van a dar muchos Kybers Y también va a vender otras cosas Y va a vender un objeto exclusivo, ese comerciante Lo que quiere decir que ese objeto solo se va a vender en esa fecha con ese comerciante Y al menos, mediante el sistema de comercio, ese objeto jamás va a volver Es único, exclusivo e irrepetible Así que Guarden sus Kybers, guarden sus materiales Que Mañana va a aparecer ese nuevo comerciante, banda Gracias Dodagos por ese raid Pero que venda más barato Es que esa es la cosa, bro Lo que va a hacer ese comerciante Es que les va a dar Kybers Por materiales Por ejemplo, tú tienes Un stack de cobre, ¿no? Te va a dar 10 Kybers Por un stack de cobre Es un ejemplo, es un ejemplo Pero es lo que va a pasar Te va a dar Kybers por otras opciones No solo por amatista Esto se hace más que nada para nivelar El sistema de economía Que ahorita está un poco difícil de conseguir Los Kybers ¿Qué anda Jess? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos en el Rangeland Es un decir, ¿eh? Lo del cobre Pero ya verán Ya verán cómo va a vender ese Ese aldeano Me lleva Llegué tarde Dice el Nicolás Eh, febro Estoy encontrando el hielo Que Rangel no encuentra ¡Cállate, Aldiró! Mira, ya encontré Ya encontré Necesito Es que es más urgente Creo que me alcanza para el A ver, me alcanza para el pico Y el No, no me alcanza Ay, hago Espada Sí, yo creo que lo más importante Es la espada ahorita Y Creo que me alcanza para No, pues ya para nada, ¿verdad? O sea, el Esa madre Sí, no me alcanza ya para nada Yo quería el El pico Aunque se abro Pero no me alcanzó Bueno Vamos a hacer el El pescadito Para tener más comida Y ya es de noche Mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay eclipse! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No lo vean! ¡No lo vean a los ojos! ¿O qué? ¡No lo vean a la... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No sé qué dije, banda Tengo nueve libros ¿Por qué tengo nueve libros? Hay un eclipse, banda Cierren los ojos ¿Sí? No Si es luna nueva Es luna nueva, ¿no? Esto, mira Ah, es que afuera sí se ve Hay eclipse y lo vi ¿Hay eclipse afuera? Ahorita Sería luna y me quedé así Ah, no es eclipse eso Es... Fases de la luna Esas han sido toda la vida No, eso no pasa nada Ok, y ahora el cobre ¿Qué más tengo para calentar? Solo eso, ¿verdad? Ok, cool No lo vean a los ojos ¡Cállense! ¿Qué dice? Juegas mejor que yo Me pasé Minecraft con más de 20 muertes ¿Cómo? Nada, güey, yo no sé jugar Minecraft al chile Voy bien lento O sea, el chile Ahorita Solo llevo esta casa Y es temporal Porque estoy buscando vivir en el desierto ¿Qué? ¿Bro? ¿Se imaginan que me meto? Cierro la puerta Me quedo viendo la antorcha ¿Y se hace de noche? Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay, no No se hizo de noche Era demasiado Ok, bueno Pues se hizo de día, banda ¿Qué opinan? Me aviento ya A buscar el desierto Con esto Es que necesito Más cosas Eso pasa por verlo Bro Bro Ya Ya, ya, ya Dioses Dioses por favor Tranquilícense Bueno Ya déjenlo así Déjenlo de día Por favor No No alteren Los eventos canónicos De la gente Por favor ¡Hola! Sí Perdón Perdón por emocionarme Por matar a una oveja, banda Pero necesito una cama nueva Ovejita Creo que debería de hacerme unas tijeras ¿Cómo se hacen las tijeras? Es así, ¿no? ¿Así? Así se hacen las tijeras Sí, así ya no vamos a matar ovejitas, banda A partir de ahora Somos Eh Pet friendly Somos oveja friendly Digo, ya no hay ovejas Ya las extinguí en este páramo Pero Ah, mira, aquí hay otras Hola Eso Y me da más, mira Me da más Hay que ser buenos con la naturaleza, banda Hay que ser buenos con la naturaleza Necesito otra Necesito otra Otra ovejita No Bueno No hay Excelente Ok, banda Pues ya tengo cama, eh Ya podría irme Podría irme Solo me voy a llevar mi Bueno, no tengo para hacerme otro horno También me puedo hacer otra mesa de crafteo Ok, sí Puedo dejar todo Puedo dejar todo aquí como un vestigio de De mi aventura Sí Ok Gracias casita Fuiste la mejor Te extrañaré Se suicida No, no me quiero morir Por favor Ah, voy a continuar Gente Recuerden Mi objetivo De este servidor Es vivir en el desierto Por ahí me dijeron en Discord Que alguien ya encontró el desierto Y... Qué chido Pero Yo quiero encontrarlo por mi cuenta Necesito ser El duque De Arrakis Duque Rangel de Arrakis Entonces Pues sí, banda Es lo que estoy haciendo ahorita Buscar el desierto Para poder vivir ahí tranquilamente ¿Por qué le quieren robar al afilador? ¿Qué? Eso es el tío ¿Al afilador? No sé Casi no le pongo atención al chat Porque se mueve muy rápido Aquí en el juego Ah, mira Una de De lana negra Aquí hay más ovejas, eh Bueno, no, solo era esa Aquí hay otra Cool Mira, ya sin matar Qué bonito Un pollo Un pollo Uy Yo colaboré con mis vecinos Con un puente de lobby Hacia nuestro barrio ¿En serio? Ah, bro Eso Eso es a lo que me refiero, banda Que se pongan de acuerdo Que hagan cosas por ustedes Por la comunidad Eso está muy perro, güey Los gráficos La PC Mi PC ahorita ¿Cómo estará mi PC? No, bro Va al 30% Mi PC Sí, no No le exige tanto esto Fíjate Mis shaders son Son amigables Tengo otros shaders Que creo que sí le Sí pueden petar Esta madre ahorita Que estoy haciendo stream Estos Los Zeus Renewed Ahorita tengo los Makeup Ultrafast Que de hecho son Hechos por un mexicano Ah Pero también tengo estos Y creo que estos Sí explotarían mi PC Ahorita que estoy haciendo stream Entonces no No los voy a poner Donde yo vivo Me queda cerca el desierto Pero no estoy seguro Qué envidia, bro Yo me vine hasta acá Hasta No sé ni dónde estoy ya, bro Solamente me alejé Me alejé de la sociedad Yo hice este servidor Y Y los abandoné Soy el papá del servidor Banda Literal Yo los hice Y los abandoné No mames, wey Llegué a Perú Hola ¿Cómo estás? Ah, ok No, está mal Está enojada Sigamos Yo tengo de esos Y cala chido Dice ¿Cuál es? ¿Los EUS? Es que los EUS No sé si no los configuré bien O qué pedo Pero la primera vez Que los probé Jugando En un mundo offline Sí me estaba exigiendo mucho, wey Sí se escuchaba el ventilador Sí yo ahí como No a todo lo que da Pero usualmente El ventilador de mis computadoras No se escuchan A menos De que esté haciendo algo Exigente, wey Como cuando exporto videos Por ejemplo Cuando exporto videos Se escucha un poquito Mis ventiladores Y cuando juego Por lo general No se escuchan Hostia, tú ¿Esto cuenta como de cierto, banda? ¿Cómo se llama esto? Es como El gran cañón, ¿no? Es como el gran cañón ¿Qué tarjeta de video tengo? Es una meseta No estoy seguro Creo que es una GTX 1660 Sí, ¿no? Por ahí tengo de hecho Un comando de De mis specs De PC Parece ser rudice ¿Por qué quieres vivir en el desierto? Porque cuando empecé A hacer este mundo Cuando empezamos a trabajar En este mundo En este servidor Justamente venía De ver la película De Dune Del cine Entonces ya verás Y pues me dieron Muchas ganas De vivir en el desierto Como Dune Dije A huevo Voy a vivir en el desierto Y eso es lo que quiero El único problema Es que el desierto Está bien Pinche lejos De Pues del lobby De donde empezamos todos Ya ahorita No, estas son mesetas Es parecido al desierto Pero no Yo quiero desierto Con Arena Y dunas De arena Literalmente Estas son mesetas Están grandes Pero No, no es lo que quiero yo Te va a dar una insolación Eso espero bro Eso espero Ah Gracias Wallace Por esa racha De streams Gusanos de arena Ah Estaría perro Pero una actualización Que me tiran Gusanos de arena Si Esto se parece Al gran cañón Hostia Tu Ah Hierro Hay hierro Ok Voy a bajar Por hierro Me urge No tengo hierro Bandar Estoy Necesitado Soy el El streamer Más hambreado De hierro A ver aquí Ojo Ojo Que no hay nada Se pico aquí A ver Esto que es No es arena Se pica Esto se sentía Muy cerca De la superficie Bro Pero no No está cerca De la superficie Es por aquí Es por aquí Es por aquí No Es por acá Hijo de su pinche Me pico Tía Me cagan Esas estalactitas Nada más Me pican Las nalgas Que onda Juanes Como estás Bro Si Esas son Mesetas Bueno Lo que sea Mesetas Cañón Que se yo Pero No es el desierto Yo sé que no es el desierto Ojo Ojo Veo arena Veo arena ¿Será que? ¿Será que? No mames No mames No, no es No es verdad Es un pinche pedacito de arena Esto Que Me timaron Me han tomado el pelo Si, todo esto es meseta Bro ¿Se puede entrar al server ya libremente? Claro que sí Bro Desde el segundo día Desde el segundo día Oh Oh Esperen Esperen Ojo Bro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh ¿Dónde está? Gracias por ver el video. 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 Lo logramos. Solo nos tomó 3 episodios de Rangeland. 27 crasheos. Y un sinfín de desafíos. Pero creo que lo logramos, mamá. Llegamos a Arrakis. Es una música de fondo de Arrakis, ¿no? Pero este sin copyright. ¡Gracias! 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 ¿Por qué vives aquí también tú? No entiendo Tenemos una... Oh, un pozo Estos tres litros de agua, güey Son súper importantes en la película de Doom ¡Un camello, hijo de su pinche madre, güey! ¡No, sí me puedo subir al camello! No puedo creerlo No puedo creerlo Este es el mejor... ¡Ay, se está parando! ¡Bro! ¡Hola! ¡Hola! Este es mío, bájate ¿Qué mames? ¡Bro! Tengo camello, tengo aldeanos, esclavos, digo, aldeanos Tengo pan Tengo más trigo que no sé cómo usar Arcilla, cactus Pero esto no me interesa ¡Wow! Encontré mi casa, gente Encontré mi casa, mi gente Este es mi gente, este es mi people Más pan, excelente ¿Por qué tienen cactus ahí? No entiendo ¿Se puede comer el cactus o qué? Y hasta aquí se acaban mis dominios, venda ¡Oh, ya sigue! Ok, no, sí es un poco más grande La zona Ok Ok, me agrada Me agrada Yo creo que... ¿Dónde haré mi casa? Es que necesito saber si el desierto sigue O solo es esto ¡Ah! Cuenta la leyenda que Rangel abandonó su casa por el sueño de vivir en el desierto y crear su imperio Está a punto de hacerse realidad, bro Pero... Lo que quiero saber es si el desierto sigue o solo es esta parte Porque acá veo mesetas Y acá... Oh, vale Ok, sí, creo que aquí empieza el desierto Sí, aquí veo mucha arena Allá... Bueno, allá veo un árbol, pero... Pero me sirve Me sirve esta zona Ok Yo creo que voy a vivir aquí Porque aquí tengo el desierto Allá tengo los aldeanos Perfecto Aquí viviré, gente Aquí voy a vivir Mi primera piedra Y vamos a hacer nuestra cama Para morir A gusto Pues aquí Vamos a quitar este cactus Listo Punto de reaparición Reestablecido No mames, güey Me siento súper realizado Súper realizado Ok Ahora aquí empieza el proyecto El proyecto Establecimiento Lo que sigue ahora Es hacer mi casa Pero... Pero... Pero cómo Voy a hacer esto de madera Este piso Por lo pronto Sirve que toda la arena Esta si la plano Voy a planear el terreno Y todo esto lo voy a usar Para cristal Y todas esas cosas Es la última versión Eh... Sí Sí, perdón Pero no había visto tu mensaje Me encantan las leyes De la física de Minecraft Creo que solo el piso Lo voy a hacer de madera En realidad Todo lo demás Bien podría ser Como las casas De los aldeanos Del desierto Aquí ponemos primero esto Para no destruirla Un poquito más de margen Por acá, ¿no? Ya soluciono mis dudas Ok, bro Perdóname Voy a rodear mi casa de agua Sería una excelente idea Sale yes Nos vemos, bro No te preocupes Hay muchos cultivadores ¿Qué? ¿De qué hablas? Esto... Ah, tengo una puerta De hecho Tengo dos puertas Puedo hacer una casa Así Ándale Así mero Bueno, ¿qué hice? Allá Shaders reload Mañana Mañana Si no para posponer La quedada Mañana En teoría Voy a Seguir con Minecraft Bro Sí, vamos a hacer El episodio 4 Ah Sin madera Ok Creo que aquí Se tiene que cancelar La madera Solamente pondré Las esquinas Y la parte del frente Tengo tres Uno, dos Es que no tengo árboles, bro No tengo árboles Como para seguirle Creo que aquí Lo que sigue Es poner Ah, la... No sé Qué tipo De materiales Ese Que tienen Los aldeanos En sus En sus casitas Pero yo creo Que seguiría eso Dejé Dejé El ¿Cómo se llama? El carbón Creo que dejé El carbón En mi otra Mi otro horno Sí, porque iba a poner A hacer el El vidrio En lo que voy Con los aldeanos A inspeccionar Su arquitectura Pero Sí, no Este No dimensiona Esto Esto, mira De esto están hechas Las casas de los aldeanos Es como piedra De arena ¿Cómo se llama? Arenisca Sí Y ya no veo nada Solo estamos tú y yo La luz de la noche Sí, este material Me va a servir Para Para la casa Este también es Sí No sé si haya minas Está a punto de romperse En mi Mi pico Ya está Se ha roto Ok Voy con los aldeanos Hay un creeper aquí Hay un zombie ahí Otro aquí Vamos a matar al zombie Para estrenar mi espada Que se acabe el filo de esta Y Estrenamos Espada Hijo de su Estos güeyes se envenenan Hola Madre Si tomo la Si tomo la leche Me quita el veneno De los zombies No, ¿verdad? Espada nueva Cabrones A ver, déjense venir ¡Ah! Este no ¿De dónde salió ese güey? Es un efecto No, y ahora están estos Pinches Voladores de papá Me llegan de todos lados Me llegan de todos lados No, pero ¿y los voladores? ¿Qué hago con los voladores? Madre Me voy a sentar aquí Me voy a sentar aquí Esperando a que se despierte el niño Duerman ¿Cuántos somos? No, somos Somos un chingo Güey ¿Cómo vamos a dormir todos? Es que sí quiero que duerman Pero son muchos Más de uno va a estar Explorando y así Entonces no creo que Dios En el Discord Así se ve Dios Para quienes no saben Eh, yo no puedo Yo no puedo dormir Tengo que esperar A que salga de día Güey Es que me vine acá Al pinche Ah Excelente Gracias Hola camelló Hostia tú ¿Qué? Este güey ¿Cómo es que sigue vivo? ¿Hola? ¿Qué maté? ¿Cómo? ¿Por qué no se ve? Oh, oh, oh ¿Qué está? Yo no vi nada Yo no vi nada Yo no vi nada ¿Qué es esto? Bro ¿Hay una casa enterrada aquí o qué? Au 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 No entiendo No, es que no tengo nada Bro Mmm Necesito carbón Pero tampoco tengo Ay Estoy en la quiebra Banda Esto me pasa por Vendirme al desierto Ok A ver Prioriza Prioriza Uy, güey ¿Tú qué haces aquí? Bueno Gracias Uno menos Necesito Necesito Un pico Creo que voy a empezar Con el de madera O Bueno Tengo piedra Creo que tengo piedra Sí, tengo piedra Voy a empezar con el de piedra Para venir a las minas A buscar Hierro Y todo lo necesario Porque no tengo No tengo nada Bro De hecho tenía hierro ¿No? Ah, me hice las tijeras Me hice las tijeras Sí, es cierto Sí, bro No puedo hacer No puedo continuar así Pero La buena noticia Es que ya tengo Materiales Para mi casita Solo que necesito ver De qué formas Puedo tratar este material Creo que si hago esto Se hace Arenisca cortada Me voy a tomar Cuatro Solo para ver Cómo queda Esto de aquí Es que está más fina Sí, está más fina esa Yo creo que voy a hacer Todo De arenisca cortada Y bueno Pues aquí no se puede hacer Nada con esto Sí, ya no se puede Esto que se hace Oh, es que así se hace Ah, amigo Sí, podemos hacer más Oh, ok, ok Vale Vale, vale, vale Entonces déjame Primero Hacerme esto Oh, ¿saben qué puedo intentar? Con este Le pongo Madera Quemamos esa madera Y creo que alcanzo a hacer Bueno, solo serían dos de hierro Sería para Un hacha No Una espada No, no Sí, una espada Güey Solo tengo para eso Sí, güey Estoy en quiebra Ahorita Tengo que Volver a A conseguir materiales Desde cero Literalmente Sí, los zombies del desierto Son más resistentes Güey Eso no me la veía venir Ok Ya no tengo para quemar Entonces Sí voy a tener que hacer Mi pico de madera No, de piedra Perdón Mi pico de piedra Simplemente como para tener Quitamos esto Y le puedo poner esto En mi casita Para como Completar el set Mi casa típica cuadrado De Minecraft Es una combinación Mi casa Es la mezcla Entre madera Y arena Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a poner aquí Iluminación Que no se siente tan solito Y Se puede hacer Oh Sí se puede Cool Yo tengo 20 Vale Vamos a agarrar Estos de aquí Y esto lo hacemos así Agarramos esto Y tenemos esto de sobra Perfecto No me terminan de convencer Las escaleritas Pero es lo que hay Ok Es que necesito carbón Para hacer el vidrio Bueno Toca ir a minar Banda Necesito materiales Necesito carbón Necesito hierro Y si se puede Pues más Más areñisca Areñisca Que le sobre Ah Joder Uy Se me iba a venir Abajo todo No lo pensé Bro No lo pensé Casi me muero Banda Y eso Hay conejos En el desierto Bro Ah Son los ¿Cómo se llama En el universo De Doom? Muadib Los ratoncitos Orejones Muadib Los muadibs Son muadibs Esos Ok Después voy a A taguear A uno No tengo etiqueta No tengo etiquetas Voy a taguear A alguno Con el nombre De Muadib Joder Esta mina Me da miedo Bajar las minas Bro Porque siempre Siempre que me meto Una mina Mi primer pensamiento Es A ver Te vas a meter A esa mina ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir De ahí bro? Y bueno Pues termino Por nunca Meterme a las minas Porque no sé Cómo salir Ahora sí No me va a comer La La arena ¿Querías ir a visitar? No, qué bueno que no Qué bueno que me vine lejos Lejos de la sociedad Luego la sociedad Es Es un tanto loca Porque vivimos En una sociedad Oh, hablando de sociedad Empecé a ver la serie De Fallout Banda Empecé a ver la serie De Fallout Está perrísima Güey Perrísima Me encantó Creo que Creo que me falta Un capítulo Para terminar O dos No, no me acuerdo No sé ni cuántos son Está muy perra Si no la han visto Véanla Aunque no hayan jugado Los juegos Yo jugué Fallout 4 O 3 Cuando recién salieron Pero lo jugué muy poquito Muy, muy poquito O sea, incluso alguien Que no ha jugado Tanto los juegos Créanme que pueden Pueden disfrutarlo Madre, es que está Está bien complicado Habrá algo que valga Que valga la pena Aquí No parece, ¿verdad? Carbón Digo, cobre Es lo único Oh, hierro Hierro Yo la acabo de ver Antes de entrar aquí Capítulo 1 Está muy perro ¿Sí te gustó? A mí sí me gustó Sí está muy, muy perra Te digo que yo ya voy a acabar Me faltan como dos capítulos Algo así Carbón Oh, mira Aquí hay un río Hay un cauce Cobre Cobre y carbón Voy a tener que fregar esto No veo nada Sin spoilers dice No, no, no Sin spoilers Yo no les dije nada Solo les dije que está perra Sí, sí está perro No es Comprado ni nada Mi comentario O sea, yo sé que tengo Mis nexos con Xbox Pero Se los juro que esta vez no Esta vez yo lo vi por mi cuenta A ver Voy a utilizar el agua Para subir Ah, no puedo subir Ah, excelente Sí, me hacía falta Un esqueleto aquí Sí Súper Me hacía falta Tu pinche presencia Cabrón Va a matar Va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Mi primera muerte Mi primera muerte No, no es cierto No es mi primer muerte Es como mi tercer muerte A la verga Bueno, primer muerte después de los crasheos Eso sí Buena filtración del lugar ¿Qué? ¿Aparecieron mis coordenadas o qué? ¿Cuándo me morí? A ver Ah, ya ¿De dónde está mi cofre y todo? Ah, pues no es un misterio ¿Dónde están mis cosas? Digo, ¿dónde están? ¿Dónde era? Era por aquí, ¿no? Como al final ¿Aquí? Sí, era aquí Cool Fue por aquí Lo bajé por acá Fue aquí arriba Ahora ya está, güey, ¿quién es? Ah, no, no es nadie Es mi cofre Sí, sí, sí Sí, sí, ya La chingada No Bro ¿Estoy encerrado? ¿Estoy encerrado? Muerte Muerte ¿Por qué no te mueres? Madre es, güey Ahí hay hierro Por cierto Ahí hay hierro Rapidín ¿Qué? Puedes dar golpes críticos Pero todavía no aprendo cómo, güey Sí he visto Sí me han salido algunos por accidente Pero no sé cómo Si aceptan consejos Saltando Ah, esa no me apura a Uspina Ahorita que se haga de día se van a ir Aquí hay una rama No puedo Esperando el cooldown de la espada Tengo Tendré que practicar eso, bro Aquí había hierro, sí Recordaba que había hierro por acá Cuando estés Cuando estés callando Callando ¿Qué? De un golpe Así das el crítico Aquí tengo que practicar eso, güey Porque sí está un poco confuso para mi mente Al menos en este momento ¿Para ahí hay cosas? Parece que hay cosas, ¿no? Oh, mira Carbón Cool Necesito mucho carbón Porque también se me están empezando a acabar las antorchas Digo, igual a veces no las necesito Porque voy así con el mod Pero a veces sí las necesito Porque hay partes en donde Necesito el pico, por ejemplo, ahorita Ah, mira, ya se rompió un pico Entonces voy de regreso A este punto ya no es Viable seguir aquí Sí, ya se volvió peligroso Espada en mano Ya viene Jao ¿Pero qué tiene Jao? No, no hay problema Si entra Jao Ay, güey ¿Es Archie? Sí, es Archie, ¿verdad? ¿Archie? ¡Archie! ¡Ven, Archie! No sé a quién le haya ladrado ¿Con quién se habrá encontrado? A ver si me escucha Está hasta abajo el güey Ay, hay esqueletos, arañas Y un chingo de güeyes Me estaban esperando Hijos de la fregada ¿Qué será bueno? ¡Meow! Ah, sí, voy hasta mi casa, güey A este punto es más segura Mi casa que Que el pueblo A ver, voy a practicar El ataque crítico Pero con un zombie Porque los arqueros Me dan un poquito de miedo ¡Au! Es que hay un chingo De arqueros, güey Yo con mi casa Sin paredes, güey Genio Ah, escúbete Fuck Es que aquí hay un zombie Estoy, estoy condenado Estoy condenado Estoy condenado Estoy condenado Salmón Tengo salmón ¿Ese güey trae espada? Hostia, tú Es que hay un chingo De mobs aquí, güey ¿Qué pedo? A ver No, no me sale Tengo que practicar Está bien complicado Sí, qué pedo Tengo que hacerme responsable De mis acciones A la araña Igual se va a meter Pero ya es menos que Estar batallando Con tres cabrones Aquí afuero Mete, mete Cállate, cállate Cállate Ok, tengo por lo menos Eso cubierto Ah, mira Tengo esto Cool Entonces puedo cubrir aquí Puedo cubrir acá Y aquí Ya después haré la La ventilación Pero, bueno Las ventanas No es ventilación Eso me entiendes Mi pescado Tengo hierro, ¿verdad? Carbon y hierro Importante Ok, lo importante Porque necesito Mi pico Me urge, bro Me urge mi pico Ya no hay No hay opción Ok, tengo esto Ya puedo hacer El pico, de hecho Me decepcionó un poco Mi espada, ¿eh? Ahí viene una puta araña Sí, mi espada Me decepcionó un poquito Hola 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 Cáiganle No pueden Estos güeyes no se van a morir Con la Con la luz Ok, los esqueletos Sí se mueren Los esqueletos Son los más difíciles La verdad This is Elon Musk No sabía que tenía Minecraft Premium Toda mi vida Vivía engañado Hace poquito Creo que Ya hicieron Que Minecraft Fuera como Universal De que si tienes Minecraft Bedrock Tienes Minecraft Java También Ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto 360 No me sale Viene otro atrás Tiene espada Bro Bro Ahí está Es que en cuanto caiga No, estos güeyes me van a morir Nada más de puro practicar Es que son un chingo Son un chingo Quitando ya esto Estaría chido de hacer reuniones De vez en cuando En el lobby Para votar por siguientes Aldenos temporales Y una corte Es necesario, bro Es necesario Si vamos a hacer más eventos Así de ese estilo Quitanlo por Por seguro A ver Necesito Espérame Necesito comida Necesito comida Me urge Y un cofre Bro Un cofre ¿Cómo consigo? Madera Si planto Un retoño De roble En el desierto O sea Con un bloque de tierra Claro Si crece Como para tener árboles En el desierto Sale chevón Nos vemos Si crece Ok Si me agrada Me agrada Yo creo que voy a tener que ir A la A la zona de tierra Más cercana Pichos golpes Que dan Que pedo Si voy a tener que ir A Aquí adelante Mira Aquí había un árbol No sé que madera Ve Pero me sirve Solo quiero hacer un cofre Y Hay tierrita Entonces me puedo llevar Tierrita De hecho Me puedo llevar El bambú Para los libros Ok Este pedacito Me salvó Literal Es 1% De tierra Y es suficiente Nice Ok Cool Así 1 de tierra Solo eso necesito Porque tengo un retoño Igual ahorita de ahí Pueden salir más Y me voy a llevar Esto Voy a dejar que crezca aquí Pero igual me lo voy a llevar Solo crece donde haya agua Sería bueno Tomarme la leche Para llevarme agua De aquí ¿No? Ahí está El agua Me va a servir Más adelante Es una mouse Que herramienta misteriosa Que nos ayudará Más tarde Y me llevo Esto Con permiso Con permiso Ahí estamos Bien Es suficiente Para crear un oasis Aquí Ah Pero bueno Ahorita vuelvo Ahorita vuelvo Por Voy a hacer uno De agua infinita Oh Los aldeanos Tenían agua infinita ¿No? Como que recuerdo Uy ¿Saben qué? Necesito También Necesito Oro Para hacer mi pala Mira ¿Quién está aquí? ¿Qué haces aquí? Parece mi peluche Parece el peluche Que dejé abandonado En mi casa Esperando a que vuelva A la casa Este Ah Necesito oro Para hacer Este mi territorio No lo he marcado Como Niño Leonel Para presidente Ojo Ojo Hasta el kilo Se emocionó Bro Si Voy a hacer Con esto Ahí voy ¿Cómo le hago? Si wey Así se vio Como muñeca De trapo Ok Voy a dejar esto aquí Voy a ir Por agua De acá Esto no es muy Dune De mi parte En Dune Escasea el agua Y aquí literal Tengo un río A cada A cada dos vueltas De De todo Pero aquí hay un Moadip Moadip Y la La de ¿Cómo se llama? La del agua infinita Creo que funciona Si funciona el agua infinita Todavía banda Capaz que estoy haciendo Un truco de Minecraft De 2012 ¿Dónde lo puse? Si Si funciona Excelente Muchas gracias Bro Voy a dejar ahí El arbolito Para que tenga Agua debajo Cool Ahora Vamos a tapar Esto Por el momento Para que Toda mi casa Tenga Esté rodeada De De agua Este porque Tiene un bloque Más Para acá Es porque Que Es hasta aquí Si es hasta ahí Cool Excelente Ahora vamos Por más agua Agua infinita Excelente hack De 2013 De las únicas cosas Que aprendí en Minecraft Al inicio En 2012 Cuando recién salió Hacer agua infinita Ah Y mi agua No Se secó Porque nadie me dijo Que Que el agua Se seca Bro ¿No era infinita? A ver ¿Ya nos sirve Lo de infinito O se secó? Vale Sí, claro Debí de haberlo Debí de suponerlo ¿Es un bug? ¿Cómo va a ser un bug Eso, bro? O sea Tiene sentido Que se seque En el desierto 306 Sí, güey Sí, tiene sentido Pero A ver A ver Vamos viendo Que Minecraft No tiene las leyes De física más Bueno, las leyes Las leyes De física De gravedad De todo, bro No tiene las leyes Más impresionantes Del mundo, eh Entonces ¿Cómo me vas a decir Que este bloque Sigue flotando Que un árbol Va a crecer En el desierto Pero el agua Se seca ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Es con la arena Más dura, ¿no? Por debajo Puse arena dura Alrededor Pero no abajo Déjame intentarlo Tiene sentido La verdad Mira, aquí tengo Es arenisca cortada ¿Y tú quién eres? ¿Hola? ¿Quién eres tú? Memo Ay, no Aquí viene Memo Memo me da Un poquito de miedo, eh Memo lleva jugando Desde que empezamos El servidor, banda Ese güey ya tiene Ya se pasó el juego Adelante y al revés Tres veces A ver Entonces es aquí Tengo palabra Estoy haciendo Tengo palabra Aquí debajo Tiene que tener Arenisca cortada Y en teoría Así no se seca En teoría Ahorita vamos a ver Ah, si Memo Me roba Ahorita me lo Me lo Me lo frío yo Lo puedo banear Del servidor Además ¿Qué me va a robar? No tengo nada Ni siquiera he puesto Cofre, bro Tengo mi cama Mi Mi horno Y mi Mira, ya creció Mi árbol ¡Sí! Ok, aquí permanece El agua Solo espero Que permanezca Para siempre Ese güey ¿Cómo tiene ya Su Ender Chest? Ven, les digo Que ese güey Ya se va a acabar El juego Apenas empezó ¿Qué quieres? No, no, no No me des No me des Gracias Yo estoy haciendo Mi propio progreso Cada quien está En el suyo Por favor No me No me hagas La vida fácil Yo quiero Explorar por mi cuenta Yo sé que voy Muy abajo Yo sé que tú Ya te acabaste El juego Cuatro veces Pero a mí Déjame Empezar Desde cero Los shaders No me dejan Ver bien Si el agua Ya está Bien Esparcida Sí Aquí sigue Moviéndose Tiene que quedar Así como este Pero ya se está Haciendo de noche ¿Tú lo ves bien? Ok Vale Entonces ya tengo Madera Y ya me puedo hacer Mi cofre Dos cofres Este chest No está protegido Es que necesito Necesito oro Bro Hasta que capa Te deja salir Te deja de salir Tierra Oye tú Tú vete de aquí No estés aquí En mi casa Es propiedad privada Váyase Shoo Esta gente Ya no respeta ¿Eh? Ya se perdió Se perdió El respeto VVP Todo por pegarle A este hombre Va a tener que comer Conejo crudo Ah aquí tenía Cordero Excelente Cool Ok No madera Tengo esto Tengo esto Pero necesito Oro Voy a dejar aquí Cosas que no son Tan valiosas Como para liberar Un poco el espacio Un beso Hilo El hierro lo voy a dejar Aquí Así No sé Cool Y Ahora necesito Es que necesito oro Pero Me da un poco de flojera Salir de día Bueno Anyway Gente Hemos avanzado Bastante hoy Ya tengo mi casa Por fin estoy establecido Después de 3 capítulos Y 27 crasheos Estoy en el desierto Cumpliendo mi sueño De estar En Arrakis Soy el duque De Arrakis Y pues bueno Yo creo que Lo voy a dejar hasta aquí Por hoy Por este capítulo Probablemente Le sigamos Mañana Mañana creo que Hay chance de seguirle Así que podemos Vernos mañana Sin problema Por ahora Creo Que lo voy a dejar Hasta aquí Ay tengo video Tengo Saqué para Hacer video De motorsport Pero Tengo que revisar Bien que Cómo lo voy a hacer Cómo lo voy a armar Porque en realidad No hay mucho No hay mucho Estoy preparándome Mentalmente Para mañana Recibir La La Raptor Si mañana En la mañana Sale la Raptor Probablemente También haga un video Antes de empezar Stream de Minecraft O Podríamos Hacer stream De forza Primero Y después Stream De Mira Hay gente Que está ayudando Todavía Podemos Hacer stream De forza Primero Si sale la Raptor Y después Stream De Minecraft No sé Yo creo que voy a tener Chance Para hacerlo Si Ok Bueno Pues entonces Ahí lo dejo Gente Ahí dejamos Este capítulo De De Rangeland Yo creo que Próximamente Ya lo Lo que sigue Es establecerme Chido Tener ya Materiales Empezar a buscar Necesito oro Necesito oro Para marcar mi territorio Y Y pues ya Todo lo que sigue Después de eso Bro Hacer mi Mis cosas de diamante Encantar Farmer experiencia Ir al Al ¿Cómo se llama? Al infierno Y pues así Gente Nada Muchas gracias Por haberse pasado Gente El día de hoy Se les agradece Muchísimo Disfruten El servidor Todavía Y bueno No se desvelen Tanto Porque Les hace daño Es algo que diría Mi mamá O algo No sé Anyway Gente Muchas gracias Por haberse pasado Ya se la saben Cuídense mucho Suban de nivel Y nos vemos En la otra Chao Chau Chau